Están hartas, ¿no? Hartas, recontra hartas de todo lo que tenemos que hacer. Bueno, yo no tengo hijos, las que tienen hijos, imagínate. Claro. Haciendo todo, Marce. Menos tiempo tenemos y estamos más cansadas. Y ahí las tengo a ellas. Menos tiempo, cocinan, trabajan, limpian, atienden, son maestras. Polirubro somos las mujeres. Bueno, ahí estamos, Dalia Gutmann, que... ¿Cómo estás, Dalia? Qué madre, que es comediante, que es actriz, que fue periodista. Y María Silvia D'Ameno, ¿no? Bueno, ¿es así? ¿Están hartas, Dalia? ¡Dalia, Marcelo, Dalia! Dalia, Dalia. Estoy acostumbrada y bueno, quiero cambiar el nombre. Dejalo. Mirá que lo voy a depender. No, yo sé, me han dicho, Marcelo, cada nombre, te digo que Dalia está bastante bien. Igual el otro día me enteré que existe de verdad el Dalia, que hay un nombre Dalia. Y Talía también, que podemos bailar un rato. Y uno va pasando por todos los estados y sí, hay un momento donde estás lavando el vaso número 427 del día y decís, basta, yo no quería esto para mi vida. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo resolvés? Y un poco se grita. A mí me parece que es una discusión interna que tenemos con Sebastián Weinreich, que es mi conviviente, que para mí no es tan mal gritar y para él sí. Para mí un gritito en algún momento del día es recontra válido. Un grito así como ¡ah! Y háganos sus casos si quieren. Ah, vos gritás así frente a cualquier situación, largás. Igual te digo, Jimé, que yo camino por las veces que tuve que ir a comprar algo, yo escucho bastante el alarido y en mi edificio también, como que la gente necesita en un momento, estamos hartos todos, porque esta situación no es natural. Y bueno, controlando sin pasar a otros niveles de violencia, el gritito así, descargador, no sé si existe esa palabra, pero bueno, no está nada mal para mí. Está bien. Bien, y estamos con María Silvia Adameno. María Silvia, ¿y sirve gritar o complica todo? Sí. No, a ver, sirve gritar, lo que no es muy útil es gritarle a alguien. Hay una cosa que ella decía, descargador, yo diría catártico, que es la palabra más técnica, Dalia, pero la catártica tiene que ver con descargar, y está bueno si uno está muy cargado descargarla. Energía que se acumula puede llevarnos a estados explosivos, y entonces está bueno descargarla. La verdad que está mejor aprender a utilizarla, es como el gas, ¿viste? Bueno, si la garrafa está muy llena, por ahí está bueno ventearla, pero es mejor usarla para calefaccionar, para iluminar. Y esto es lo mismo, la energía está buena, descargarla y sacarla para afuera. Lo que es distinto es gritarle a alguien. Una cosa es gritar como catarsis, y tiene que ver con sacar lo que yo necesito sacarle adentro. Y otra cosa es gritarle a alguien, y esto tiene que ver con actitudes más violentas, más sirientes. Digamos, creo que esta es la diferencia. Obviamente, obviamente, eso hay que medirlo, pero también me parece que está bueno, sobre todo si estás conviviendo con gente hace 60 días, poder expresarle, che, estoy re nerviosa, o sea, dentro de un diálogo lógico, pero me parece que está bueno, y entender que el otro está pasando por un rato nervioso y que tratemos de cuidarlo. Sí, ¿y qué otras cosas se pueden hacer además de...? Seguramente, acuerdas, Dalia, que está bueno, expresar siempre está bueno. Expresar siempre está bueno, eso ni que hablar. ¿Qué otras cosas se pueden hacer además de gritar? Digo, porque por ahí el grito le molesta al otro, como contaba Dalia, en su casa, que molesta por ahí el grito. ¿Qué otras cosas se pueden hacer para descargar, María Silvia, o qué tips les das a las mujeres que están hartas y que están sobrepasadas? Para descargar, ah, bueno, ¿qué? No, no era esta la idea del tema. Para descargar, lo que podés hacer es golpear algo, por ejemplo, un almohadón, no una persona. Hay técnicas incluso de cómo golpear, tiene que ver con pararse con las rodillas semiflexionadas. O sea, boxeo con el almohadón. Esperá, romper, romper, agarrar diarios y romperlos. Cualquier situación que implique movimiento y sacar para afuera me ayuda a descargar. Pero vuelvo a decir, una cosa es usar un objeto inanimado, inerme, y otra cosa es usar al otro como punche en bol de mi descarga. A mí me encanta el boxeo, ustedes lo saben. Y una cosa es pegarle a la bolsa y otra cosa es pegarle a una persona. Es esta historia. Sobre todo si tenés que vivir en cuarentena. Ay, sí. Les propongo lo siguiente, porque si no tenemos que terminar el programa, la convocamos otro día, porque si no nos van a gritar a nosotros. Ahora, en un ratito. No, jamás, Marcelo, jamás. Pero me encantaría porque el tema me gusta mucho. Dale, otro día, dale. Y el tema del hartazgo lo hacemos otro día. ¿Por qué, Marcelo? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Sabés qué? Podemos llegar a tener problemas serios con los vecinos. Una cosa más, que sí. Dalia hizo un video maravilloso, me hizo reír mucho, y creo que hay una catarsis importantísima en el humor. Y que esta tenemos que aprovecharla. Si no nos tomamos todos estos líos que todos estamos viviendo con un poco de humor, estamos bastante... Buenísimo. Bueno, gracias a ambas, ¿eh? Muchas gracias. De otro día conversamos más largo. Gracias. ¿Conclusión? Gracias.